Hola manadas, ¿qué tal estáis? Espero muy bien todos. Hoy os quiero avisar que el martes día 21 empezamos en Barcelona curso presencial de adiestramiento canino. Hace dos semanas empezamos un curso para perros reactivos y sois muchos los que me estáis preguntando si todavía hay plazas o si hay otros cursos para hacer próximamente. Pues empezamos uno, martes día 21. ¿Qué vamos a tocar? Pues bueno, manejo de correa para que el perro no tire de la correa, control del perro a distancia y prevención de problemas de comportamiento. Va a ser un curso muy muy completo de ocho sesiones. Te dejo abajo el link para que puedas ampliar la información y para que puedas reservar tu plaza. Solo van a haber seis perros, como máximo seis perros porque no quiero que haya demasiado perro porque entonces no os puedo atender bien a todos. Bueno, espero verte ahí. Un saludo.